La celebración del Grito de Independencia en Siguatanejo, Petatlán y la Unión transcurrió en saldo blanco, bajo el resguardo del Ejército Mexicano, la Marina y demás corporaciones encargadas de brindar seguridad. De acuerdo a lo recabado, las principales plazas cívicas de estos tres municipios y el resto en todo el estado de Guerrero estuvieron llenas y concurridas, sin que se registraran accidentes ni riñas que propiciaran la intervención policial. Los habitantes comenzaron su arribo a partir de las 8.30 de la noche. Familias enteras, a diferencia de años anteriores, salieron para gritar su orgullo por ser mexicanos, acto que oficialmente se llevó a cabo alrededor de las 11 de la noche. ¡Viva el Estado libre y soberano de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva nuestro municipio Siguatanejo de Azueta! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Durante el festejo se ofreció a los asistentes una verbena popular gratuita, juegos tradicionales mexicanos, el encendido del castillo, fuegos pirotécnicos, música viva, bailables folclóricos y demás atractivos. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada y en todo ese lapso de tiempo no hubo registro de accidentes vehiculares como ha sucedido en años pasados. La celebración del grito de independencia también se desarrolló en hoteles, restaurantes, bares y discotecas sin ningún inconveniente. Isaac Castillo, Meganoticias.